Hola, buenas a todos chicos y chicas, ¿cómo están? Nada, solo quería hacer un video relativamente corto avisándoles de que yo junto a otros amigos y sandrita barra baja 10, hemos creado un server de ARK para PlayStation 4 con 20 slots que se va a estrenar esta tarde a las 5 horas argentina que serían como las 10 horas España, y ahí tienen que sacar conclusiones más o menos, 10 horas noches de España, 5 horas tarde hora argentina hoy domingo 25 de junio, por si ven este video días más tarde domingo 25 de junio a las 5 de la tarde hora argentina, se va a estrenar un server de ARK, que está creado el server está creado en Europa, ¿vale? así que no se preocupen, no es un server latinoamericano, por así decirlo, por si la mayoría de ustedes son europeos el server está creado en Europa, es cortesía de nuestro buen amigo Santi que lo pagó, y Casey, mi moderador mi moderador de Twitch y moderador también de Sandra de Twitch, nos ha ayudado a programarlo porque él entiende las cosas así que si quieren jugar un rato con nosotros por la tarde se los agradecería bastante también el server va a quedar abierto no supongo que no se cerrará mucho, así que pueden entrar cuando quieran jugar ahí tranquilamente hay 20 slots naturalmente siempre tiene que haber hueco para para nosotros cuando vamos a hacer stream y eso así que si el server está lleno supongo que expulsaremos algunos cuando tengamos que hacer stream no por nada sino porque lo hicimos para eso para stream y bueno podrán unirse a tribus con nosotros o tribus en solitario creo que puse para que pueda haber solamente un límite de 5 tribus luego lo voy a cambiar y bueno un máximo de 4 por tribu mejor hecho puse yo así que pueden hacer tribu pueden jugar uno solo pueden hacer tribu de 2 tribu de 3 o tribu de 4 que es el máximo y si quieren saber más información como se llama el server y todas esas cosas les agradecería muchísimo que se pasen por mi canal de Twitch que me den un follow y esta tarde les explico todo el server es gratis totalmente en plan lo único que necesitan hacer es darme follow a mi en Twitch y a Sandrita también en Twitch Sandrita barra baja 10 así que nada chicos si quieren jugar con nosotros los espero esta tarde y el resto de la semana y mes que tenemos el server pagado y si el server va bien en plan si hay mucho apoyo en los canales de de nosotros dos y también gente jugando en el server tal vez lo sigamos pagando y bueno eso nos vemos esta tarde si quieren pasarse y se cuidan